Se tiene que decir, el rey es un tirano, frágil este país, y esta democracia llena de fascistas, y el no de farsa, poetas fresas por llamar a reventarla, y las cosas claras que a Jesús se atragantan, cuentas esclavas de la magia y la banca, diremos siempre sí, que les corten la cabeza, al rey, a la reina y a toda la realeza. Y tú no el puedes manifestar, y no el puedes expresar, y no el puedes expresar, sin la por de acabar pasando la vida en una oràbia, pero la còria feixista va comprar el parlament, gracias al blanqueig de la presa disparada, joves sense casas, en su ofici, con la gana, una visada miseria dictada per la banca, escarces adonades, urgències col·lapsades, y la violencia son las nuestras barricades, futuros de religiosas, escoles, pechador, libertad y destrucción, perseguida, censurada, sociedad de casas de acudar, estas sanguíjuelas que gobernan en España, este acrimina y charchen y dulce baños que querían, no es que hay sexen, en el día van, retalda, y ticodí, en el charo también, es una banca, mi cola. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias que caiga la monarquía de una balada ya!